Carmen Borrego no está atravesando una época fácil. Se le ha juntado en muy poco tiempo el delicado estado de salud de su madre y el final de Sálvame, el espacio en el que ha colaborado durante años. Con los sentimientos a flor de piel, no ha sido de extrañar que Carmen Borrego se haya puesto más nostálgica de lo normal, sobre todo, teniendo en cuenta que ayer fue el aniversario de fallecimiento de su padre, José María Borrego. En honor al recuerdo de su querido padre, Carmen Borrego quiso dedicarle un bonito mensaje a través de su perfil de Instagram. Sin duda alguna, unas palabras, las que le dedicó, que demostraron cómo era la relación que tenía con el hombre que le dio la vida. Querido papá, hoy hace 39 años que nos dejaste, te sigo echando de menos y queriéndote como si fuera ayer. Te quiero, era el mensaje que dedicaba Carmen Borrego a su padre, José María. A decir verdad, estas declaraciones de la ex colaboradora han generado bastante sorpresa porque bien se sabe que ni ella ni su hermana no son muy partidarias de hablar de él. La partida de este fue muy dura para Teré Lucampos y Carmen Borrego, pues ocurrió cuando tan solo tenían 18 y 17 años, respectivamente. Un 23 de julio de 1984, José María Borrego se quitó la vida. Estas circunstancias de su muerte fueron bastante complicadas de asimilar para las hermanas, ya que José María se quitó la vida, horas antes de encontrarse con ellas. Una de las primeras veces en las que Carmen Borrego se sinceró sobre este tema fue en 2021 debido al fallecimiento de Verónica Forqué. Ella misma confesó que para ella había supuesto un duro golpe porque era su ojito derecho. Me quedé traumatizada, yo era muy cercana a mi padre, explicó en Sálvame. Ambos mantenían un excelente vínculo paterno filial, motivo por el que Carmen Borrego le costó perdonar la decisión que tomó su padre de quitarse la vida. Además, a raíz de esto, Carmen Borrego reveló que necesitó ayuda profesional durante un tiempo. Y, como ella misma explicó, con el tiempo aprendes a comprender, pero la rabia del todo no se te quita nunca.